Esperando encadenar todos tus sentidos. Les enviamos al ritmo de cumbia. Esto es Una Rosa para ti, encadenado. Hace tiempo que te conozco y no sé dónde encontrarte. A diario te veo que pasas caminando por mi calle. Me entras muy ilusionado yo no logro enamorarte. Tengo que encontrar la forma para pronto conquistarte. Una Rosa para ti, la más bella del jardín que te llegue a conquistar, que te llegue a enamorar por mí. Una Rosa para ti, la más bella del jardín que te llegue al corazón para que me des tu amor. Encadenado. Encadenado. Tengo que encontrar la forma para pronto enamorarte. Una Rosa para ti, la más bella del jardín, la más bella del jardín que te llegue a conquistar, que te llegue a enamorar por mí. Una Rosa para ti, la más bella del jardín que te llegue al corazón para que me des tu amor. ¡Oh! ¡Oh! Y seguimos enviándole de las consentidas para que la baile una y otra vez. Esto es Encadenado. Necesito decirte que te adorno, mi amor. Te escucho lo que yo sufra, el tremendo calor, que por la noche no puedo dormir pensando en ti. Piense a ver tu que me empeño por llegar hasta aquí. Me encanta el lugar y sueño en una manifestación y cuérdate que un pobre corazón muere por ti. No trates de parar, lo que siento por ti. Un gorrión no puede dejar de cantar para ti. Una yo te irá a ver, te diré que te quiero. Una yo te irá a ver, te diré que te quiero. Una yo te irá a ver, como un gorrión, es bueno seguir cantando por el cielo. Una canción que dirá que te quiero. Yo necesito decirte que te adoro, mi amor. Te escucho lo que yo sufra, el tremendo calor, que por la noche no puedo dormir pensando en ti. Piense a ver tu que me empeño por llegar hasta aquí. Me encanta el lugar y sueño en una manifestación y cuérdate que un pobre corazón muere por ti. No trates de parar, lo que siento por ti. Un gorrión no puede dejar de cantar para ti. Una yo te irá a ver, te diré que te quiero. Una yo te irá a ver, como un gorrión de fuego, seguiré cantando por el cielo. Una canción que dirá que te quiero. Una yo te irá a ver, te diré que te quiero. Una yo te irá a ver, como un gorrión de fuego, seguiré cantando por el cielo. Una canción que dirá que te quiero. Encadenado también tuvo canciones instrumentales, y ustedes le hicieron muy famosa esta canción. Va para ustedes con todo cariño. Encadenado también tuvo canciones instrumentales, como un gorrión. Un gran lado. Por respetar, le acceso a la gente que tenga que ver. Fuera, lo tengo a ver, pero no lo tengo. Voy a ir con el calor, y voy a dejar para que te quede. Voy a ir con un gran lado. Y me voy a hacer para que te quiero. Voy a ir con alguien que te quiero. Voy a ir con una canción en la canción. En el momento no temello. Gracias por ver el video. ¡Incapilado! 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 Canalla, sirvió de tu amistad, que solo fui cobarde, que te vino a traicionar, un ladero, que te ha robado, lo que más llegas te ama. No te hará todo excusarme, si yo la alejé de ti, más no, como cobarde, para después huir, yo sé cuánto la amaste, no lo tienes que decir, pero si se fue conmigo, eso que te dice a ti, de hombre a hombre. Hoy quiero que sepas la verdad, que ya me buscaba, a tus espaldas como a tantos, otros más, de hombre a hombre. Siempre respeté nuestra amistad, que llorando pedía que la hiciera mía, teniendo su cuerpo yo jamás la llegué a tocar. Encadenado Sé que perdí un amigo, y eso duele más, que los insultos y los golpes que tú me puedas dar. Qué pena una cualquiera, acabó nuestra amistad, que diriste que a tu juicio, y yo quien te hizo mal. De hombre a hombre a hombre, hoy quiero que sepas la verdad, que ya me buscaba, a tus espaldas como a tantos, otros más, de hombre a hombre. Siempre respeté nuestra amistad, cuando pedía que la hiciera mía, teniendo su cuerpo yo jamás la llegué a tocar. Cuento bien sentir, por la mañana. Me pregunto qué hace falta, y creo que casi nada. Cuando pienso en ti, por la mañana, me pregunto qué hace falta, y creo que casi nada. Un poco de comunicación, una cosa de nada. Me pregunto en ti, por la mañana, me pregunto, por la mañana, me pregunto qué hace falta, y creo que casi nada. Me pregunto qué hace falta, y creo que casi nada. Salta tu armonía a mí, y a mi corazón, de junto a mí, inventarás tú los días, y yo te haré el amor con aire fresco, soplaré como quieras que sea, seré. Cuando pienso en ti, de madrugada, el sol no me sabe bien, pues tan fue de ti mi almohada, es que contigo yo soy feliz, sin ti no soy nada. Ven junto a mí, amarte todos los días, te regalo mi canción, pues me hace falta tu armonía a mí, y a mi corazón, de junto a mí, inventarás tú los días, y yo te haré el amor con aire fresco, soplaré como quieras que sea, seré. Ven junto a mí, amarte todos los días, te regalo mi canción, pues me hace falta tu armonía a mí, y a mi corazón, de junto a mí, inventarás tú los días, y yo te haré el amor con aire fresco, soplaré como quieras que sea, seré. fíjense fíjense a mi Hashem Gratis a mi ¿Por qué me haces tanto sufrir sin yo darte motivo? ¿Por qué no tienes para mí todo un día conmigo? Mi amor, si no te sirve, ¿por qué lo entretienes? Sé más sincera, por esta vez, desengáñame. Desengáñame, estoy cansado, son puras promesas, tú me haces sufrir. Y tus caricias ya no son las mismas que antes en ti. Ay, qué mal amor, desengáñame. Yo sí te amo, de verdad, yo no te estoy mintiendo. Mi amor, si no te sirve, ¿por qué lo entretienes? Sé más sincera, por esta vez, desengáñame. Desengáñame, estoy cansado, son puras promesas, tú me haces sufrir. Y tus caricias ya no son las mismas que antes en ti. Ay, qué mal amor, desengáñame. Desengáñame, yo sí te amo, de verdad. Yo no te estoy mintiendo, desengáñame. Como droga que me mata, fuego lento. Siempre intento de mi mente desprenderla. Cada día más falta me hace, quiero verla. Ya mis nervios no soportan su ausencia. Hoy cayendo en un abismo por tenerla. Se me amarra todo el vicio que ella esconde. Al consumirla, me está consumiendo a mí. Soy de ella más, no es mía. Es placer y es agonía. Es antídoto y veneno. Como droga que me mata, fuego lento. Cuerpo y carne sin atas de sentimiento. Tiene mi cuerpo solo eso sin amarlo. Y yo queriéndole más todo momento. Como droga que me mata, fuego lento. Cuerpo y carne sin atas de sentimiento. Cada hora crece el vicio por tenerla. Y olvido que el amor no está en su cuerpo. Y como loco busco formas de dejarla. Pero caigo a sus pies, pobre infeliz. Ya mi vida está cansada de jamás de hotel. He fallado al querer obsesionarla. Se me amarra todo el vicio que ella esconde. Al consumirla, me está consumiendo a mí. Soy de ella más, no es mía. Es placer y es agonía. Es antídoto y veneno. Como droga que me mata, fuego lento. Cuerpo y carne sin atas de sentimiento. Tiene mi cuerpo solo eso sin amarlo. Y yo queriéndole más todo momento. Como droga que me mata, fuego lento. Cuerpo y carne sin atas de sentimiento. Cada hora crece el vicio por tenerla. Y olvido que el amor no está en su cuerpo. Música Música Voy bajando en tus mejillas. Más tus labios me detienen. Y me atrapan. Voy cayendo por tu espalda. Nuestros cuerpos se deslizan. Se me queda mal. Soy un perezo entre la magia y tu realidad. Música Que me da tu cuerpo. Que me da tu aliento. Que me da tu piel. Tú aceleras mi corazón. Y me atrapas con tu pasión. Algo explota dentro de mí. Junto a ti. Tú aceleras mi corazón. Y me atrapas con tu pasión. Algo explota dentro de mí. Cuando estoy junto a ti. Música Voy tocando esos espacios. Son tan íntimos. Son tan íntimos. Son tan íntimos. Tan tuyos. Te delatan. Soy un perezo entre la magia y la realidad. Música Que me da tu cuerpo. Que me da tu cuerpo. Que me da tu aliento. Que me da tu piel. Tú aceleras mi corazón y me atrapas con tu pasión Algo explota dentro de mí, junto a ti Tú aceleras mi corazón y me atrapas con tu pasión Algo explota dentro de mí, cuando estoy Puntú a ti Desde hace tiempo, he venido tratando de arrancarla de mí Pero no puedo, su recuerdo es más grande que el amor que le di Quiero olvidarla para merecer este amor que me ofreces Pero quise olvidarla sin tener que nombrarte y fracasé Por favor, quédate hoy conmigo Tan solo es una noche, sé que no hará falta más Pero quédate, solo quédate Y arráncala de mi vida, abrígame en tu cuerpo Sácala de mi mente y de mi piel Arráncala de mi vida Y convence a este corazón Demuéstrale que eres mejor que cualquier mujer Quiero olvidarla para merecer este amor que me ofreces Pero quédate, abrígame en tu amor que me ofreces Pero quise olvidarla sin tener que nombrarte y fracasé Por favor, quédate hoy conmigo Tan solo es una noche, sé que no hará falta más Pero quédate, solo quédate Y arráncala de mi vida, abrígame en tu cuerpo Sácala de mi mente y de mi piel Arráncala de mi vida Y convence a este corazón Demuéstrale que eres mejor que cualquier mujer Me mandó a llamar María Sanomé Pa' que le tocara un poquito de acordeón Me mandó a llamar María Sanomé Pa' que le tocara un poquito de acordeón María Sanomé, si está rabiosa Te voy a complacer con mis notas María Sanomé, si está rabiosa Te voy a complacer con mis notas María Sanomé Ya se contentó María Sanomé Ya se contentó María Sanomé Pa' que le gustó esto que yo le toqué María Sanomé, si está rabiosa Te voy a complacer con mis notas María Sanomé, si está rabiosa Te voy a complacer con mis notas María Sanomé Ya se contentó María Sanomé Pa' que le gustó esto que yo le toqué Ya se contentó María Sanomé Pa' que le gustó esto que yo le toqué Música 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 No me pregunten el porqué de mi tristeza Si de sobra saben que me abandono Hoy solo quiero beberme yo la sangre Que sale de la herida que ya me dejó No necesito que me compadezca Ahorita solo quiero tragarme mi dolor Que gano con desearle que le parta un rayo Si va a seguir viviendo aquí en mi corazón Música Como voy a olvidar a mi paloma blanca Si dentro de sus alas me protegió del frío Y calmó mis ansias Mejor voy a rezarle Para que ella vuelva Para que no me deje En esta soledad Y muriendo de pena Música No me pregunten el porqué de mi tristeza Si de sobra saben que me abandono Hoy solo quiero beberme yo la sangre Que sale de la herida que ya me dejó No necesito que me compadezca Ahorita solo quiero tragarme mi dolor Que gano con desearle que le parta un rayo Si va a seguir viviendo aquí en mi corazón ¿Cómo voy a olvidar a mi paloma blanca? Música Si dentro de sus alas me protegió del frío Y calmó mis ansias Mejor voy a rezarle Para que ella vuelva Para que no me deje En esta soledad Y muriendo de pena Música Música No sé que te puedo contestar Que puedes ir Y yo veré que haré Por favor no me terates de ayudar Ofreciéndome tu mano tu amistad Música No sé qué hacer con tu amistad Eres tú lo que quiero yo de ti Sentir tu pelo entre los dedos de mis manos Besar tu boca y tus ojos Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío No sé, perequearé sin ti, porque tú ya tienes a dónde ir. No sé, qué hacer con tu amistad, eres tú, lo que quiero yo de ti. Sentir tu pelo entre los dedos de mis manos, besar tu boca y tus ojos, amor mío, amor mío. No ves que deseo sentirte mía, porque, porque yo aún te quiero. No ves que me cuesta aceptarlo, aceptar que ya tú no me quieres, te quiero es lo único que sé. No ves que me cuesta aceptarlo, aceptar que ya tú no me quieres. No quiero estar sin ti, si tú no estás aquí, me sobra el aire. Si tú no estás aquí, no sé, qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás, que Dios no va a entender por qué te vas. No quiero estar sin ti, si tú no estás aquí. Me falta el sueño, no quiero andar así, latiendo un corazón de amor sin dueño. Si tú no estás aquí, sabrás, que Dios no va a entender por qué te vas. Derramaré mis sueños si algún día no te tengo, lo más grande se hará lo más pequeño. Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez, tratando de entender quién hizo un infierno el paraíso. No te vayas nunca, no te vayas nunca, no te vayas nunca, porque no puedo estar sin ti. Si tú no estás aquí, me quema el aire. Si tú no estás aquí, no sé, qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás, que Dios no va a entender por qué te vas. Si tú no estás aquí, sabrás, que Dios no va a entender por qué te vas. Si tú no estás aquí, sabrás, que Dios no va a entender por qué te vas. Contigo quiero más tiempo, para amarte como quiero. Van a explorar tu camino, el que escondes en tu cuerpo Voy a agregarle a esta noche, cuarenta horas amor mío Porque quedamos tú y yo, siempre a medias y con frío Deja mis manos que corran, por tu entorno deslizándose Déjame que suave voy, poco a poco desvistiéndote Mata mis ansias en ti, mientras hay guerra en tu vientre Quiero bañarme de amor, entre sigues y entedente Deja a la gente allá afuera, deja que hagan lo que quieran Como tú y yo, cuarenta horas, hasta regalarme tú Si nos falta oscuridad, amor, pintaré el cuarto de azul Cuarenta horas, para llenarme de amor Debemos salir a la luz los dos, deja que nos queme el sol Voy a agregarle a esta noche, cuarenta horas amor mío Porque quedamos tú y yo, siempre a medias y con frío Deja mis manos que corran, por tu entorno deslizándose Déjame que suave voy, poco a poco desvistiéndote Mata mis ansias en ti, mientras hay guerra en tu vientre Quiero bañarme de amor, entre sigues y entedente Deja a la gente allá afuera, deja que hagan lo que quieran Como tú y yo, cuarenta horas, cuarenta horas, vas a regalarme tú Si nos falta oscuridad, amor, pintaré el cuarto de azul Cuarenta horas, para llenarme de amor Debemos salir a la luz los dos, deja que nos quede el sol Corazón Que te quise, corazón Y te escapaste una vez, sin decirme adiós Corazón Que te quise, corazón Y te escapaste una vez, sin decirme adiós Corazón Que andas triste, corazón Y te hace falta volver, a sentirme amor A tener mi amor Sécate los ojos, y no sufras más Porque no resiste, el verte llorar Vuela a mis brazos, igual que un gorrión Ven, ven Mi solitario corazón Baja la guardia, sin ningún temor Ven, ven Que aún te quiero, corazón Corazón No te calles, corazón Quiero escuchar, y curar Tu dulce dolor, de tu corazón Alegra esa cara, y vuelve a reír Que eres más bonita, cuando estás feliz Vuela a mis brazos, igual que un gorrión Ven, ven Mi solitario corazón Mi solitario corazón Baja la guardia, sin ningún temor Ven, ven Que aún te quiero, corazón Vuela a mis brazos, igual que un gorrión Ven, ven Mi solitario corazón Vuela a mis brazos, igual que un gorrión Encendido por tus besos Bien prendido de tu amor Me alivianas tú del peso de vivir Me alivianas tú del peso de vivir Mágico, mágico Mágico, tu amor es mágico amor Es un dibujo en el cielo Mágico, como en la foto de un sueño Mágico, tu amor es mágico Mágico, tan astuto, seductor Mágico, seductor, como un genio encantador Repentino como un trueno Mágico, sorpresivo apareció Ven y dime que no sueño Que jamás dirás adiós Vas, vas tirando tu del hilo Tira suave por favor Son tus manos, mi destino Soy pincel y tu color Tu amor es mágico Mágico Tu amor es mágico amor Es un dibujo en el cielo Como en la foto de un sueño Tu amor es mágico Mágico amor Tu amor es mágico amor Es caminar en el viento Para robarse un lucero Tu amor es mágico Mágico Tu amor es mágico amor Tan astuto, seductor, como un genio encantador Llegó Tu mágico amor Mágico amor Mágico amor Tu mágico amor 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 Gracias.